Hey, no me digas que piensas en él Con lo mal que te fue Si esta noche tu novio te brota Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido Me como ciglota Si esta noche tu novio te brota Dile que tú no estás sola Que yo soy bravo, que es aquí se clava Dile que se joda, se joda Yo llevo la cuenta hasta la quinta vez Pero yo no entiendo por qué no lo ves Tú estás demasiado buena para sacoder Tienes la mujer a besar con él Y si te buscas otra y vente porque te llamo borracho Ahora te quiere pero mañana vuelve a hacerte daño Por eso no llores, deja que yo te enamore Si esta noche tu novio te brota Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido Me como ciglota Si esta noche tu novio te brota Dile que tú no estás sola Que yo soy bravo, que es aquí se clava Dile que se joda Eh, con mis labios quiero recorrer Cada espacio en tu piel Hasta lo que no se ve Eh, no me digas que piensas de qué Con lo mal que te fue No me digas que piensas volver Y si te buscas otra y vente porque te llamo borracho Ahora te quiere pero mañana vuelve a hacerte daño Por eso no llores, deja que yo te enamore Si esta noche tu novio te brota Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido Me como ciglota Si esta noche tu novio te brota Dile que tú no estás sola Que yo soy el clavo, que es aquí se clava Dile que tú se joda Dile que tú se joda Y dile que te bota, que te bota Y dile que te bota, que te bota Dile que ya que me se bota Aquí te pego, da que bota Da que bota Si esta noche tu novio te brota Dile que tú no estás sola Dile que tú no estás sola Que yo soy el clavo, que es aquí se clava Dile que tú no estás sola 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 Gracias por ver el video